Este miércoles 22 de noviembre vine a disfrutar de un exquisito menú en Quechua restaurant. De hecho, me está atendiendo Salo, quien es muy amable. Siempre como que te atiende súper bien y te hace sentir muy bien. Pero voy a mostrar un poco de la gente. Igual esta hora está llena. Igual que con el ambiente. Muchas gracias. Esta es una ensalada mixta. Esta es la entrada del menú de hoy. En realidad me acaban de decir que eran pequeños vegetarianos, pero como que se agotaron. Pero rico en una ensalada mixta, así que igual pasan. Mate, brócoli, lechuga, zanahoria, zapallo, en realidad de todo un poco. Lo rico, que igual te ponen una salsita donde uno también puede ir mezclando. Creo que esta es de ajo y está un poquito más picantita. Pero todas como muy especialidades acá de la casa. Limón de pica. Limón de pica. Ve lo que describo en la ensalada. Muy rico. El fondo lo hemos saltado. Boudin de pan con pasas. Nunca lo he probado, pero me dijo que es muy común acá, me acaba de decir que es muy común en Perú. Lo voy a probar. Tiene caramelo, pasas. No pareciera que fuera un postre a base de pan. Venimos aquí en Quechua de lunes a viernes, a partir de las dos y media del día hasta las cuatro de la tarde. Ya saben, por solo seis mil exquisito menú peruano a tu alcance. Avenida Valparaíso 186, Villa Alemana.